Su chuchelita, su victoria, si me mandan una viki, no me enojo. ¡Que esto, que el otro! ¡Salud! Oigan, y si se pasan de victorias, déjenme les cuento que la mejor manera de lucir espectacular es con Natuform. Además, no comprometes tu salud. Síguenos en Facebook como Así Cepero Salud Natural y busca todo lo que Natuform tiene para ti. Te arreglan la celulitis, te levantan la pompa, te levantan la bubi, te alargan la pestaña, todo hace Natuform por ti y no, no comprometes tu salud. ¡Qué gran consejo, Pau Chinos! Para todos los que ya están, pues, brindando con nosotros, recuerden ser fiesteros responsables. Oye, tenemos más música porque a un mexicano le encanta el concierto EXA y le encanta Panteón Rococo. ¡Porque la carencia está canija, sí o no! Oye, Pau Chinos, yo sé que todos están esperando a Panteón, yo sé que todos están esperando a Belanova, yo sé que todos están esperando más música, pero nosotros hoy también lanzamos una canción muy especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!